Bueno amigos, pues continuamos con el programa Esa portada de ese libro que habéis visto Es el libro de Isabel Bernabéu Que ya la tenemos aquí en España ¿Cómo estás Isabel? Muy buenas Hola, ¿qué tal Alberto? Encantada de estar aquí Estás en Andorra ¿Andorra es España? ¿Qué es Andorra? No, Andorra es un país Es el principal de Andorra Estamos muy pegaditos Estamos entre España y Francia Para las personas que nos obligan de fuera Eso es, que quede claro Yo estaba en Andorra y he tenido que pasar una ¿Cómo se dice? Una frontera Bueno Isabel, vamos a hablar hoy Del tema de la muerte Y todo lo relacionado con ello Los medios, los guías espirituales Y demás Pero aquí en este programa y en este canal Tenemos un protocolo que no nos lo vamos a saltar contigo Y es que en la primera pregunta siempre queremos saber Te queremos preguntar Que nos digas ¿Quién es Isabel Bernabéu? ¿Quién eres? Bueno, Isabel Bernabéu es una trabajadora de la luz Ahora actualmente Pero sí que desde pequeñita Siempre nos pasaban Nos pasaban muchas experiencias muy extrañas Estas experiencias De a veces sentirte Que no te ocurren las cosas que le ocurrían a los amiguitos Empezar a ver cosas extrañas Claro, para un niño Cuando empieza a ver sombras O empieza a ver seres Pues ahora ya somos adultos Y sabemos representar Sabemos lo que nos estaba pasando Pero cuando somos pequeños Nos vamos encontrando con todas estas cositas ¿No? Pero yo voy creciendo Voy creciendo Y vamos buscando ¿Vale? Estamos en la búsqueda un poco Porque digamos que estas experiencias Tanto extracorporales Como digamos que a nivel de sueños también Ocurrían muchísimas cositas extrañas Pero con 12 años Yo tuve una experiencia Espiritual muy fuerte Yo me salí del cuerpo Y sí que me fui a una dimensión Me fui a una dimensión Que es mi casa, evidentemente Ahí es donde pude tener el contacto Con Los Ángeles Y bueno, ahí pues me dieron muchos mensajes Esto fue una experiencia que me marcó mi vida Pero aún así Pues voy creciendo Y ya en mi libro Lo explico, ¿no? Explico cómo se vive esta experiencia Luego vamos a hablar de tu libro Sí Oye Isabel Todos los que hemos tenido este tipo de experiencias Todos los que hemos despertado estas cualidades Incluido yo Muchos hemos sufrido No sé tú Yo sí Moving Porque claro Cuando empiezas a decir Que ves o sientes cosas Pues la gente empieza a verte como un loco y demás ¿No? ¿Cómo viviste tú eso En tu ambiente En tu familia Cuando vieron que eras diferente? Sí No, yo en cuanto a esto No me sentí rechazada por la gente Sí que es verdad Que he tenido siempre gente Que me quería mucho Y me entendía ¿No? Pero sí que lo que yo hacía Es que yo me lo callaba mucho Por ejemplo En el instituto ¿Vale? Cuando ya eres adolescente Pues como que te lo callas Sí que te das cuenta Empiezas a darte cuenta De que eres De que te pasan cosas diferentes De que no vives Digamos La realidad O de la realidad física O mundana No la vives como Como la vivíamos ¿No? Como la viven otros jóvenes Pero sí que Estas experiencias Y estas cosas Que me ocurrían O yo podía ver Las podía compartir Pero con muy pocas personas ¿No? Pues con gente muy íntima Y Sí Sabes que Hollywood Las películas Gods Y ese tipo de películas Así ¿No? Del mundo De los De los espíritus Yo creo que igual Han confundido mucho A la gente Respecto a lo que realmente Es su medio Y su misión ¿No? ¿Cómo podrías definir tú Para que la gente Lo pueda entender ¿Qué es un medio Y cuál es la misión De un medio Realmente? Un medio Es la persona Que es capaz De entrar En otras realidades Y sirve de mediador Entre el espíritu Y la parte física Y nosotros Sí que es verdad Que yo ahora Que paso muchísimas consultas Con gente Me doy cuenta De que las personas Tienen muchas más facultades De las que Creen tener Sí que es verdad Que ahora estamos En una era de acuario Y entonces En una era del despertar Y hay más personas Que acuden Y que te cuentan Estas experiencias ¿No? El médium Es la persona Que es capaz De poder contactar Con los seres Que han trascendido Que han fallecido Y tanto están aquí Sin trascender O Están en la luz Y puedes comunicar Con ellos Y sobre todo Para mí El médium Es Te dejas O sea Hay varias formas De contactar Con los espíritus Yo Yo lo aprendí Como dejando O sea Entregándome Y dejando mi cuerpo Que entraran ellos en mí Esta es la parte Más peligrosa Es decir Que hay muchas formas De aprender Para que al final Estos residuos energéticos No queden en ti Todo esto Yo lo tuve que aprender Con el tiempo Porque A mí lo que me ocurría Es que yo me desmayaba Yo perdía el conocimiento Y yo me transportaba A otros lugares ¿No? O los propios espíritus Es como que Es una energía que hay Tú puedes entrar en un lugar Y si eres hipersensible Porque el médium Es una persona Muy hipersensible Lo sientes Sientes todo Sientes tanto las energías O los pensamientos De las personas Como los seres O las entidades Que puedan estar en el lugar Y esto lo vas sintiendo Yo llegaba a un momento En que era tanto La energía Que llegaba a mí Que yo a veces me mareaba Y perdía el conocimiento Eso me pasa de joven Hasta que al final Aprendes A controlar tu canal Se dice que Cada médium Es distinto Porque algunos son Clarisintentes Otros clarividentes Y otros clariodientes ¿Tú qué eres? ¿Qué tienes más desarrollado? ¿O todo? Yo un poquito de todo O sea, yo los veo Los puedo ver Puedo dejar que entren en mí Que yo Yo me retiro Yo siento Como me puedo retirar De mi físico Me quedo en la parte de atrás Y entonces Ellos Esto ya no lo hago tanto Esto ya no lo hago Sí que es verdad Con seres de luz Sí Yo canalizo Alcámbio Gabriel Entonces con los seres de luz No hay ningún problema Pueden perfectamente Entrar en ti Y pueden hablar por ti ¿Cómo los ves? ¿Cómo los veo? ¿Cómo los ves? ¿Cómo son? Porque claro Igual Volvemos a Hollywood Que las películas A veces Distorsionan mucho La verdad ¿No? ¿Tú cómo los ves? A ver Yo cuando viene Una persona A la consulta Y yo tengo A lo mejor Veo Veo a su ángel Yo los conozco Por la energía Los conozco Por la vibración O sea, yo puedo ver Un maestro Un animal de poder Puedo ver Un ángel Puedo ver A un maestro ascendido Y siempre se conocen Por la energía Que mueven Por la vibración Por la radiación Porque Un ángel O un arcángel Tiene una radiación Increíble Entonces Lo siento Yo primero lo siento Sé que están ahí Después a la hora de verlos Porque yo soy muy visual Yo puedo ver A un ángel Con alas Como Cualquier persona Se lo puede representar Con su túnica y demás Pero no siempre los veo así Yo muchas veces Los veo Normales Como nosotros Vestidos normal Sobre todo Cuando estoy en el tránsito O cuando estoy Con seres fallecidos O Tengo que llevarlos a la luz Ahí yo Vivo Vivo películas Completamente Y ahí Los veo Como si fueran enfermeros Tú te imaginas Una persona Vestida de blanco Que se acerca al ser Habla Y yo en este momento Cuando yo no puedo interceder Con ellos Porque es como que Hay veces Que los seres fallecidos Que no están en la luz Y tienes que interactuar Con ellos aquí En este plano físico Ellos están perdidos Entonces hay veces Que no entienden Dónde están Entonces No siempre Me dejan Que pueda interactuar Con ellos Entonces yo me retiro Y es cuando Su ángel Habla con él Entonces yo los puedo ver De muchas maneras Oye Isabel Cuando hablamos de Medium y canalizadores Hay gente que se confunde Y yo te pregunto ¿Es lo mismo un Medium Que un canalizador? A ver En mi caso sí ¿Vale? El Medium Según mi experiencia El Medium Nace Pero También se pueden aprender Muchas facultades O sea En la vida Podemos aprender Porque El canalizador Todos somos Canalizadores Todos somos Canales Porque yo siempre digo Todos venimos De la fuente Todos venimos Y vamos al mismo lugar Por tanto Aquí en la Tierra Cuando decidimos Encarnar ¿Vale? Y decidimos encarnar Digamos La parte dual Por eso tenemos El Ego Y la voz De nuestra alma Tenemos Nuestras dos Nuestras dos partes Aquí El canal Que eres tú Eres un cuerpo físico Elegimos un cuerpo físico Para poder encarnar El canal Todos somos Canales de luz Por tanto Todos podemos acceder Al mundo espiritual Y podemos Comunicar Con seres de luz Con guías Y esto es lo que yo hago Ahora actualmente ¿Y por qué a algunas personas Les cuesta O no pueden canalizar? El miedo Por ejemplo Puede ser un factor Que impida esto Sí Para canalizar Existen los bloqueadores De información Que se dicen La duda Es un bloqueo La duda La inseguridad Las distracciones diarias O sea Todo lo que estamos pensando Durante todo el día Porque Tenemos que tener Algo presente Alberto Es que Somos mentales Todos somos mentales Es la primera La primera ley Del universo Entonces La mente Es la que nos permite Poder canalizar O poder Entrar En un estado Alterado de conciencia Entonces Todo va a depender Mucho De nuestra educación espiritual Que tengamos ¿Vale? De la conciencia espiritual Que tengamos Pero Todos Podemos hacerlo Pero La duda El miedo Las inseguridades Y las distracciones diarias Estos 60.000 pensamientos Que nos entran al día Y sobre todo La educación Que nos han dicho Que tenemos que hacer O no hacer Esto es lo que nos hace Nos permite Más o menos Pero sí que es verdad Que hay personas Que son Muy susceptibles De poderlas enseñar Porque yo ahora Estoy muy enfocada Estoy informando a gente Siendo un canal espiritual Y que puedan contactar Con sus guías espirituales Y aquí me encuentro A muchísimas personas Que O sea Las experiencias son muy bonitas Porque al final Canalizan Y cuando una persona Ha canalizado A su guía espiritual Es increíble Porque es una situación Muy bella Pero hay muchos Bloqueadores de información Yo me encuentro Con que mentalmente Estamos muy Muy sujetos A unas creencias Todo va a depender De la creencia En la cual tú Te sujetes Si tú tienes una creencia Aquí quiero Hacerte una pregunta Importante Con lo que estás diciendo Al hilo De lo que estás diciendo Lo de las creencias Da igual que uno sea ateo O da igual que uno Tenga una religión Es decir Canalizar No tiene que ver Con las creencias De una persona En principio ¿No? Sí, sí, sí No tiene nada que ver No, no, no No me refería a esto Pero sí que es verdad Que una persona Que es atea Una persona Que no cree Que más allá hay vida Que no cree Que tiene a sus guías espirituales Desde siempre Desde que Ya por una barrera ¿No? Evidentemente Hay una barrera mental Y por tanto Claro Sí que es verdad Que yo me encuentro Con personas Que sí Que sí que creen Porque por supuesto Para esto vienen Porque ellos quieren Contactar Pero como han llevado Muchísimo tiempo Pensando de un modo Determinado Hay que reeducar la mente Ahí entramos En el control mental En reeducar Toda la parte Del inconsciente Del subconsciente Y cómo funciona Nuestro cerebro Porque al final Somos espirituales Y conectamos Con nuestra espiritualidad Por medio de nuestra mente Isabel En las redes sociales En programas de televisión De estos nocturnos Suelen aparecer Mediums Que por una cantidad De dinero En la llamada Pues te dicen No sé Que contactan Con tus seres queridos O te dicen El futuro ¿Cómo saber Cuando un medium Es de fiar? Vamos a decirlo así Ya A ver Hoy en día Sabes que Bueno Pues hay mucho Hay mucho de todo Sí que es verdad Que esto Desmitifica un poquito A lo mejor El saber ¿No? Cómo Cómo yo puedo fiarme ¿No? De ¿No? Y las personas Que estamos Digamos En este trabajo Como a trabajo profesional Pues sí que hay veces Que Tenemos que lidiar Un poquito Con este factor ¿No? De decir Es o no es Yo A la gente Le diría Cuando Tenemos que buscar A alguien Porque esto Lo digo yo también O tenemos que buscar En este momento ¿No? O esto que queremos De buscar un medium La persona Lo tiene que sentir En su corazón Es como una llamada Hay muchas pruebas Hay muchas sincronicidades Y los ángeles Nos mandan Muchas sincronicidades Durante toda nuestra vida Y hay veces Que vamos Con los ojos Un poquito tapados Y de las cositas Más bellas Y más pequeñitas No nos damos cuenta Y son además Las más grandes El saber Si una persona La ves en internet O la ves En otro sitio Si sabes Si es La terapeuta Con la cual Tienes que ir O no tienes que ir Esto va a depender Un poquito También de ti De tu vibración Piensa algo Yo esto siempre lo digo Conforme a tu frecuencia Vas a atraer A circunstancias O personajes A tu vida En esa frecuencia Ahí está Que te complemente Por tanto Según como estés tú vibrando Aquí En este plano físico En esta 3D Vas a poder Porque claro Estamos en una 3D Pero podemos estar en una 5D Perfectamente Porque todo va a depender De tu frecuencia Vibratoria Entonces Las personas Que a lo mejor Hay veces Que si su frecuencia No es muy alta Es más baja Pues va a atraer Otras circunstancias Y a lo mejor Atraen estos personajes A lo mejor Atraen Pues una persona Que han visto en internet Y tal Porque aquí Nadie No podemos juzgar a nadie Esto no Esto no es de Dios Esto no se puede juzgar Está claro Pero Yo sí que diría Conforme tú estés Tú te estés desarrollando Espiritualmente Y sepas Hacia dónde quieres ir Las circunstancias Y las personas Van a aparecer En tu camino Porque somos seres cuánticos Nosotros estamos conectados Directamente Con la fuente Estamos conectados Con el universo Por tanto Los átomos del universo Son los átomos Que tenemos nosotros Somos La irradiación Los maestros ascendidos Ya hemos dicho antes Que tenían una radiación Fantástica Y maravillosa Pero es que nosotros También lo somos Porque somos Ese Dios Pero Por decir de alguna manera Ya sé que la pregunta Que te voy a decir Es un poco Insulsa O difícil Pero Si podríamos definir Las cualidades De un medium De un ser de luz Auténtico No sé ¿Qué cualidades Podríamos Resaltar De alguien Que realmente Trabaja con la luz? Isabel Sí Bueno Su forma Quizás La forma De expresarse La forma De comunicar Es muy importante La forma En la que En la que Puede llegar A las personas Sobre todo Un medium Que está en la luz Una persona Que está en la luz Es una persona Que es capaz De poder llegar Al corazón De las personas Porque esta persona Cuando hablas Con un medium Esa persona Está canalizando Constantemente Porque está conectada Con su propia presencia Y está conectando Con sus guías espirituales Entonces Esto Yo siempre digo Es que Esto se ve Esto se huele Se ve Digamos Lo auténtico De las personas El poder Ser capaz De poder comunicar En cualquier momento Y sobre todo Porque estás En tu presencia Estás conectado Contigo Es un equilibrio En la vida Este equilibrio Que todos Necesitamos Pero hay Una luz Dentro de nosotros Que tenemos que La tenemos Todos Pero tenemos Que encontrarla Y tenemos que Recordar Quienes somos En realidad Isabel ¿Qué tipo de personas Van a tu consulta Y ¿Qué te solicitan? ¿Qué Cómo les ayudas? ¿Qué es lo que te piden? Yo ahora estoy muy centrada Ahora me piden mucho Las personas quieren Conectar con su luz Quieren conectar Con sus guías espirituales Entonces Ahora estoy muy enfocada En esto Hay muchas veces Sí que vienen personas Que están perdidas O a lo mejor No saben Pero sobre todo O quieren comunicar Con seres Que han trascendido Para mí Lo más importante No es que yo te dé Un comunicado De un ser Que ha fallecido No un familiar Tuyo Para mí Lo importante Y en lo que yo estoy Enfocada Porque al final Es parte de mi misión Es Conectar a las personas Con su luz Con su presencia Con lo que son en realidad Y ellos conectan Con sus guías espirituales Es decir Yo siempre les digo A las personas Cuando conectáis Con los guías espirituales Si estáis conectando Con vuestra intuición Es un conjunto de todo Y con vuestro yo superior Al final Ellos Los guías espirituales Nos ayudan a llegar Hasta que lleguemos A nuestro yo superior Es el caminito Es esta herramienta espiritual Que tenemos Para ayudar al final A llegar a nuestro yo Superior A lo que somos en esencia A lo que somos en luz Yo ahora mismo Estoy enfocada en esto Estoy trabajando Trabajo Pues bueno Todos los días Con personas Que acuden Son cursos Pero son individualizados O sea que yo A cada persona Porque cada persona Es un mundo Y sí que es verdad Que le aporto A cada uno Y digamos que Lo que necesita Lo que necesita Es lo que le vamos Lo que le vamos preparando Isabel Hay una pregunta Que nos tortura A los seres humanos Desde siempre La muerte Es una de Digamos De los temas Que más Inciertidumbre O no sé si La palabra es miedo Dan a las personas Desde tu punto de vista Como médium ¿Qué es la muerte? ¿Cómo podemos definir Qué es la muerte? La muerte Es un paso Porque en realidad La muerte no existe Es un paso A otro mundo A un mundo Que es En el cual El mundo En el cual Vinimos Cuando pasamos A ver Cuando hay conciencia De muerte Dejamos Dejamos de tener Miedo A esto Porque hay personas Que sí que creen Que aquí se acaba todo Y hay otras personas Que sí que son creyentes Que evidentemente Saben que hay algo más Pero tienen miedo ¿Vale? Tienen miedo Porque es un estado Es un estado Diferente Es Yo siempre Lo comparo Con un sueño Yo a las personas Les digo siempre Claro Yo he tenido Muchísimas experiencias Entonces Yo siempre Lo Lo cuento Como que ¿Qué ocurre en un sueño? Tú en un sueño Estás feliz No tienes ego No hay nada Que te preocupe No te ves los pies No puedes caminar Porque estás flotando Porque estás En una realidad Paralela Esto es lo que ocurre Cuando morimos Nos vamos A una realidad paralela Nos vamos A varias realidades Primero digamos Que hay un paso A la vida póstuma Y ahí Y ahí es cuando Vemos toda nuestra vida ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y cuál es el siguiente paso? Pero yo sé Que no tienen que tener miedo Ese temor Entonces estaría Básicamente basado En el desconocimiento real De lo que es la muerte ¿No? Así es Porque pasamos A un lugar maravilloso En el cual Seguimos viviendo Por eso para mí La gran importancia De antes de Estas tres etapas Que para mí Hay en el duelo Es antes Durante y después Antes tiene que haber Muchísima conciencia Espiritual Muchísima conciencia De muerte Porque la muerte Es vida Tenemos una vida Expandida Nosotros aquí Nuestra vida No está expandida Es una experiencia Que hemos pedido En nuestro corto Y lapso tiempo Porque somos Inmortales Somos ilimitados Una de las Y la gente Sí Iba a decir que Una de las pioneras En demostrar Científicamente Que hay vida Después de la muerte Una de las pioneras Fue la doctora Elizabeth Cuerros Y ella cuenta En sus libros Pues como Las personas Que regresaron Pues pasaban Un túnel de luz Y veían ahí A sus familiares Y tal ¿No? Realmente Es así ¿Cómo lo ves tú O cómo lo sientes tú Ese sitio? Cuando yo he tenido Las experiencias Con seres Que he tenido Que acompañar A llevarlos A la luz Yo cuento Mi experiencia O sea Es como que Estamos aquí En este plano ¿Vale? Cuando Este ser Esta persona Para mí son personas Porque las veo así Tal cual Cuando esta persona Ya me puede Escuchar Yo he podido Tener una conversación Con ella Yo esto Nunca lo hago sola Siempre están Mis guías Ahí conmigo Y ellos son Los que me van Cubriendo Digamos De alguna manera Y me dicen Ahora aquí O ahora allá Siempre Nunca lo podemos Hacer solo Entonces Cuando yo esta persona Ya puedo Hablar con ella Y ya tengo Y ya tengo el contacto Siempre Esta persona Siempre vienen Familiares Y vienen Sus ángeles A por ellos O sea Imagínate Lo acompañado Es que estamos En el umbral Y yo siempre Es una puerta Es una puerta de luz Es una puerta de luz Cuando yo estoy aquí En este plano Pero estoy con ellos Igualmente Yo siempre lo veo Representados Con puertas de luz Son puertas que se abren Como multidimensionales Se abren Y se cierran Y esto Esta puerta Esta puerta Te conduce A un túnel Pero yo no puedo Yo no puedo Entrar a ese túnel Con ellos Yo me quedo Detrás de la puerta Hay gente Que me ha preguntado Sabiendo que ibas a venir Me ha hecho algunas preguntas Algunas de las preguntas Que yo tengo aquí Me las han Hecho seguidores De este canal Quiero aclarar ¿Vale? Entonces Una de Mis seguidoras De México Me ha dicho Que no diga su nombre Yo no se lo digo Me pregunta Si realmente Como señalas Iglesias Hay un cielo Para los buenos Y un infierno Para los malos Vale No Vamos a ver No somos buenos Ni somos malos Somos seres Que hemos venido A vivir Experiencias De vida Entonces Si que es verdad Que Según lo que Tú te hayas pedido Aquí en esta vida Porque tenemos pedidos De vida Tenemos contratos Nosotros Contratamos una vida ¿Qué ocurre? Esto es con el tema De la ley del karma No porque Estés viviendo Una vida complicada En cuanto a karma En el momento En el momento Tú eres consciente De esa vida Esa vida Tú haces conciencia El karma Desaparece Es como que Se sana El karma Lo único Es que esto Ya en esta era de acuario En la que ya vamos Evolucionando A mucho más Digamos Más multidimensional No es tan importante Sí que Si tú Has tenido Una vida En la cual Después Es lo que hemos dicho Cuando pasas A la vida póstuma Sí que hay lugares En los cuales Te dirán Tú tenías que haber Hecho esto Esto y esto Hiciste Esto otro Ahí sí que Claro La gente puede decir Esto puede ser El infierno No existe un infierno Lleno de fuego Para nada Pero sí que Sí que existen Lugares En los cuales La conciencia Es como que Tiene que volver A aprender Ahí en ese lugar Ahí en esos lugares La película De Nuestro Hogar Lo estaba pensando Me has leído el pensamiento Claro La película De Nuestro Hogar Lo explica Lo explica muy bien De Psico Javier De Psico Javier Porque yo he tenido Muchos En los Yo he tenido Contactos En los cuales Los seres No estaban En la luz Y han tenido Sí que han tenido Pues vidas A lo mejor No incorrectas Y están En lugares Complicados En lugares Oscuros Que Tenemos que aparecer Nosotros Para darles Un poquito de luz Y ahí es cuando Yo pido la ayuda A los ángeles O a los ángeles De estas personas Para que Para que me ayuden A interceder Entonces ¿Qué ocurre Si estas almas Estos seres Que ya han fallecido Están ahí? Claro El tiempo El tiempo No lo podemos decir Porque no sabemos Del tiempo Pero pueden permanecer En la oscuridad Un tiempo Claro que sí Pero siempre Siempre va a haber Este momento De luz En el cual Te van a dar La oportunidad De decir ¿Quieres pasar a la luz? Siempre va a haber Esa oportunidad Bueno Tengo más preguntas Que me han pasado Pero antes Quiero decir una cosa A los que estáis aquí Ahora en directo Hay un chat Si está en el ordenador Creo que es a la derecha Podéis hacer preguntas Y si A Isabel le parece bien Os contestará ¿Vale? O podéis hacer comentarios También ¿De acuerdo? Bien Seguimos Otra pregunta Que me han pasado También de México Me dicen Que si hay una hora Ya escrita Para nuestra muerte Si está escrita La hora y día De nuestra muerte A ver Sí que Sí que hay un momento Sí que hay un momento De nuestra muerte Sí que lo hay Porque Precisamente Las vidas Las creamos Nosotros Las diseñamos Por tanto Hay un momento En el que tienes que partir Seas con 10 años O seas con 80 años Sí Lo único es que Bueno No es bueno Saber cuándo Vas a partir Yo nunca lo diría Yo nunca lo diría Yo tampoco Es decir Que como Si tenemos ya Predestinadas Ahora Si tenemos Accidentes de tráfico O lo que sea Y no es nuestra hora Pues podemos Milagrosamente Digamos Salvarnos ¿No? Así es Porque muchas veces Hay muchos accidentes En los que Han muerto 30 personas Y se salva una Porque se ha salvado Esa persona Que estaba también Por ejemplo En el avión Estos casos ¿Por qué no llegó tu hora? ¿Por qué no ha llegado tu hora? Yo Tengo que decir Isabel Que por 5 o 6 veces Que recuerde O más Yo He estado a punto de morir De las formas más extrañas Que te puedes imaginar Y me he salvado De formas inexplicables Así que No era mi hora Así es No era tu hora Y tus ángeles Estaban ahí Actuando Eso es Bueno Tengo otras Bueno Son dos preguntas De la misma persona A ver Una persona Me dice Que su hijo Se suicidó Y también me dice Que a su ex marido Lo asesinaron Que en el caso Del suicidio Y de alguien Que lo asesinan ¿Qué pasa Con estas personas? Con estos espíritus? ¿Dónde van? ¿Qué ocurre con ellos? Una persona Que se suicida Por ejemplo A ver Una persona Que se suicida Digamos Que Ha cortado Un poquito El canal El canal De vida Van Van a un lugares A lugares Que yo he tenido Contacto Con Con personas Que se han suicidado Sí que Hubo un chico No hace mucho Que tuve ese contacto Con este ser Y yo pude hablar Y yo pude hablar Con él A ver Si estas personas No podemos hablar Con ellos Y no hay nadie Que intercede Digamos que van Van a unos lugares Especiales Porque tú Has cortado la vida Has cortado Digamos Tu destino Tenemos que saber El por qué Se ha suicidado Eso te iba a decir Que cada caso Será Diferente Cada caso Es diferente Porque Puede ser Que tú En otra vida Algo hayas hecho Y te puede repercutir En esta Porque el que hayas vivido En otra vida Otras circunstancias De vida Esto te lo traes Kármicamente A esta vida Por tanto No hay siempre Una regla Para todo igual Pero sí que es verdad Que estas almas Van a un lugar Determinado En el cual También se les habla Se les advierte ¿Vale? Y se les sana Porque al final Kármicamente Hay que sanar Y se les va sanando Igual a lo mejor Este ser Después vuelve a encarnar Otra vez Y se queda En el lugar Donde lo dejó Esta alma Puede volver A encarnar Y vuelve A la vida Donde se quedó Para seguir Su evolución Porque tenemos Tenemos una vida Evolutiva La vida Evolutiva Va hacia adelante Va a más Entonces Si hay Estamos hablando Del tema del suicidio Que corta el suicidio Pues Evolutivamente Volvemos otra vez En otra vida De otra manera Vale Isabel Y en el caso Que también esta mujer Ha planteado Que asesinan a alguien Es decir No era su hora Todavía no era su hora Y viene alguien Y le dispara O le mata Eso ¿Cómo lo explicamos? Pues puede ser su hora También Ah sí O sea es decir La hora a uno Le puede llegar De cualquier manera Así es Así es Son contratos Son contratos Claro Esto es muy fuerte Pero Hay muchos contratos En los cuales Bueno pues Tú en esta vida Esto Pues yo en la otra vida Pasará esto Otro Ya Es decir Que El llegar tu hora Es Todo lo que tú También A ver Ahí también Afectan muchísimas cosas Pero también Cómo tú vives Esa vida A ti te han asesinado ¿No? Pero cómo Cómo vives la vida En qué frecuencia Te encuentras Cómo estás conectado Contigo Todo Todo depende O sea Todo Todo La vida Que tienes Tus creencias También Y es que estés Conectado Con tu presencia Esto nos afecta A todo Pero hasta Un asesinato Puede estar Ya predeterminado Kármicamente Claro Es que como No estamos Mentalizados Para morir De formas Así ¿No? Nos cuesta entender Claro Claro Nos cuesta entender Pero después Tú ahí entras Preguntas Y desde la parte espiritual Te enseñan Muchísimas cosas Que dices Dios mío Y esto Pues esto es así Esto es así Y así Y te lo explican Los seres O tus días espirituales Isabel Mariana De Cali De Colombia Me dice que ya ha tenido Cinco abortos Y que pregunta Que con Esos Futuros Bueno Esos niños no nacidos Que ¿Dónde están? Si es que están En algún lado Sí Cuando Cuando hay un aborto Todo También es como todo Todo depende De Cuál es la situación Si tú hay un aborto Que Que lo has hecho voluntario O es un aborto Involuntario Estos seres Se quedan Y viven En otras realidades Viven En otras realidades Hasta Incluso Son contratos Son contratos También hechos De decir Tú te quedarás embarazada Pero yo no llegaré A nacer O yo moriré A los dos años O a los tres años Y además Son enseñanzas Para los padres Generalmente Eso te iba a preguntar Hoy me estás leyendo La mente Todo el tiempo Para que veas Cómo funciona Sí, sí No estoy En sombra Porque es que te iba A preguntar eso Claro Porque yo estoy Canalizándoles la información Lo que me están diciendo ellos Entonces Los hijos Muchas veces En muchas vidas Están pidiendo contratos Con los padres Entonces la enseñanza Cuando se muere un niño De un añito De dos añitos De tres añitos Son enseñanza Para los papás Algo que tienen que aprender O que tienen que expandir conciencia Tienen que abrirse a la luz Igual hay Hay muchas padres Que yo conozco También De que a raíz De la muerte De un ser querido A la raíz De la muerte De un hijo Estas personas Han cambiado sus vidas Se han abierto O han ayudado A otras personas En este tránsito O sea Mil situaciones Que se pueden hacer Siempre hay Aprendizajes de vida Cuando hay una muerte Sobre todo De un hijo Siempre hay Muchos aprendizajes de vida Para los papás Isabel Marisa de Argentina Me dice Que lleva Bastantes años Pasándolo muy mal Problemas de todo tipo Y ella piensa Que es mal karma Que si es así ¿Cómo puede limpiar su karma? Marisa de Argentina Sí Limpiar el karma ¿Cómo limpiar el karma? A ver Marisa Yo te diría que El karma está ahí Pero nosotros vamos A algo mucho mayor Que no esté Enfocada En las cosas malas Que les pase ¿Qué es lo que ocurre Cuando estamos prestando atención A algo que siempre Me está pasando? Ya estoy premeditando Y estoy decretando Es que es un karma Es algo malo Es algo que me está viniendo Entonces yo Le estoy dando fuerza A eso que me está ocurriendo Lo que sea No tenemos ni por qué saberlo Pero sí que es verdad Que esto Le estoy dando yo Una fuerza Entonces ¿En dónde estoy? ¿En qué vibración me encuentro? Ella lo que tiene que hacer Es decretar Desde la presencia yo soy Desde lo que ella es Que ella es el reflejo de Dios Decretar que todo está bien Y que todo es perfecto Y hasta aquí Ella acepta todo lo vivido Y a partir de aquí Todo irá desarrollándose Correctamente Conforme el plan divino suyo Porque esta persona Igual que todos Tenemos un plan divino Tenemos algo que hacer Entonces Es muy grave Que las personas Esto hemos pasado todos por ahí Pero es grave Es grave Que estemos enfocados En lo negativo Es grave Que tengamos una vibración pesada Una vibración baja Porque como somos muy mentales Sí Los ángeles y los seres de luz Están ahí Pero si tú Eres negativo Y siempre estás enfocado En cosas malas El universo Te responde Conforme a lo que tú Estás sintiendo No solo porque Estás diciendo Estás pensando Sino porque tu cuerpo Y todo Sobre todo aquí En este chakra del corazón Y el del plexo solar Está emitiendo Unas ondas vibratorias ¿A dónde? Hacia los átomos del universo Por eso Imagínate Si tú estás canalizando Un ángel Y tú Tú estás con tus guías espirituales Tus guías están en ti Están contigo Y tú estás conectado a ellos ¿Cuál va a ser tu vibración? El karma No es karma El karma ya ha pasado Esto es lo que yo le diría a Marisa El karma ya ha pasado Tiene que enfocarse En su alta vibración Esto es Lo que nos va a sanar Y lo que va a hacer Que nosotros podamos conectar Con nuestro yo superior Isabel Hablando de la muerte A mí hay un tipo de muerte Que me preocupa Esto es una Reflexión mía Personal Después de 25 años De ver a miles de pacientes En mis consultas Hay una reflexión Que quiero compartir contigo Y preguntarte La muerte que me preocupa Es Esas personas Que están muertas en vida Es decir Que están vacías Que no tienen ninguna ilusión Que les da igual Vivir o morir Tú me comprendes ¿No? Ese tipo de muerte También es preocupante ¿Qué se puede hacer Con esas personas Muertas en vida? Estas personas Si no ven más Pues evidentemente Es complicado Tendríamos que llegar A estas personas Todo lo que podamos Para poder Para poder cambiarles Su frecuencia Porque mira El verbo Tiene mucho poder El verbo cura Las palabras curan Es decir Si tú puedes Si tú estás con una persona Y tú la ves O viene a tu consulta Y la ves así Que está Como dices Tu muerte en vida Es porque No tienen ninguna ilusión Y ningún aliciente Necesitan escuchar Algún aliento O algo Algo que tú le digas Para que las puedas descolocar Y puedan decir Y puedan decir ¿Qué está diciendo esta persona? Hay algo mucho más allá De esta situación Entonces Evidentemente Si no puedes llegar a ellas Es difícil Que puedas Pero yo me he encontrado Con muchas personas así O les he puesto la mano En el corazón O les he dicho cuatro palabras Para que ellas puedan reaccionar Es Tenderles esa mano A estas personas Pero hay muchas personas Que viven así O simplemente Porque quieren vivir así O porque tienen los ojos vendados Alberto Quiero decir A veces Que No te ha llegado La hora de despertar Siempre decimos Que todo llega A su momento Y a su lugar Y hay personas Que Les cuesta despertar Yo siempre digo Bueno Las personas Que tengan que despertar Aquí estoy Y las que no estén preparadas Ahí es donde está Nuestra divulgación ¿No? Es decir Tenemos que cada vez Ser cada vez más Para que la frecuencia Del planeta Pueda subir Y podamos estar preparados Para el cambio Isabel ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti? ¿Dios? ¿O qué es? ¿Quién o qué? Es la creación Es el todo Dios no es un señor Que está en un trono Con barba Con barba No Dios es Cada cosa Que tenemos Aquí O sea No solo está En el universo Sino que está aquí En el planeta Tierra Dios es cada frecuencia Es cada detalle Es cada cosita Que la tienes fuera Y la tienes dentro O sea Dios está en todos los lados Pero Dios somos nosotros Nosotros somos Omnipotentes Somos omniscientes Somos lo que es Él hizo Él lo creó todo Y nosotros somos Ese Dios En potencia En potencia O sea No somos pequeñitos Somos muy grandes Pero se nos ha olvidado Se nos ha olvidado Se nos ha olvidado Los traemos Si supiéramos Si supiéramos que nosotros Somos propios maestros ascendidos Somos los propios maestros Nuestros de nuestra vida El maestro no está afuera Ya no hay nadie Que tenga que ir Este es el maestro O la maestra No El maestro y la maestra Está dentro Está dentro de nuestro corazón Está dentro de nosotros Por tanto Dios Es todo Y ahora Le toca el turno A los guías Espirituales ¿Quiénes son los guías espirituales? Los guías espirituales Son estos seres Que tenemos En nuestra vida Desde nuestro nacimiento Pueden ser ángeles Pueden ser antángeles Maestros Los maestros son Personas que han vivido En esta 3D Como nosotros En la Tierra Y por evolución Ahora sirven Sirven al ser humano Y nos guían Los maestros ascendidos Sí que son Los maestros Jesús Buda Krishna Son ya maestros Mucho más ascendidos Que también Vivieron aquí en la Tierra Entonces Ellos Nos ayudan En todo Una vez tú Eres capaz De poder conectar Con tus guías espirituales Que los guías espirituales Eres tú Solo que En otra frecuencia Vibratoria Un animal de poder Un animal de poder Eres tú En una frecuencia chamánica Un ángel Cuando un ángel Pide estar contigo En esta encarnación El ángel Tiene también unos pedidos Tiene una misión contigo Es un ser de luz Que tiene una misión Es decir que Si no funciona O tú no conectas Con tu ángel Es como que este ángel Su misión No la completa Un arcángel Es un poco más diferente Es decir Sí que hay Hay personas Que tienen arcángeles Con ellos Lo que pasa Que el arcángel No es tanto Como el ángel Que está más Más pegado a ti Digamos Es más Codo con codo Sí que es verdad Que el arcángel Es una frecuencia Mucho mayor Pero sí que Algunos arcángeles Pues sí que piden Piden vidas con personas Pues porque tienen una misión O porque De comunicar ¿Vale? Porque son muy comunicados Tienes que comunicar O tienes que hacer Una misión Muy específica Y entonces también Te eligen Te eligen a ti Para hacer una misión Determinada Luego está ya Ese personaje Que a mí me gusta mucho Bueno personaje Ese ángel Que es el ángel De la guardia O guardián Que se dice Que es el que Nos acompaña Desde que venimos aquí A esta dimensión ¿No Isabel? El ángel de la guarda El ángel de la guarda Es el ser Que está contigo Desde el nacimiento Ajá Ese amigo Ese amiguito Que tienes ahí Eso es Ese amiguito invisible Que algunos niños ven Y luego dejan de ver Por la represión De sus padres ¿No? Sí Muchos niños ven A mí me han venido Muchos a la consulta ¿No? Es que yo hablo Con un niño Estoy en el patio En el cole Lo que pasa Que nadie lo ve Pero ¿Sabes? Y a lo mejor Los papás Lo traen Nosotros Hemos atendido Mucho a niños ¿No? Y lo que pasa Porque claro El niño está hablando Solo ¿Y qué le pasa? Sabes Que si van a los médicos Ya sabes Lo que va a pasar Y Y es increíble Cuando estás hablando Con un niño Y te está contando Estas Estas secuencias Que tienen ¿No? Claro Está ahí O sea Ellos pueden ver Los niños muy pequeñitos Hasta los siete u ocho años No hay una contaminación Digamos mental Del sistema Entonces ellos Son esponjitas Y lo ven todo Ahí es donde yo siempre lucho Por esta conciencia ¿No? Que tenemos cuando somos niños Tendríamos que mantenerla Y a los papás Y a los papás Que nos escuchen ¿No? Intentar Conectar con los niños De un modo especial Y hablarles De la conciencia espiritual Aquí no estamos hablando De religión Estamos hablando De la conciencia Si le hablamos también O nos pasa algo O queremos que nos ayude A encontrar trabajo O yo que sé ¿No? Pero la función De los guías espirituales De los ángeles Alcángeles Y demás guías Va más allá De ayudarnos Solo en el material ¿No? Isabel Hay muchísimo más allá Ellos la única función Que tienen No es material La función es espiritual Porque ellos son parte De tu espíritu Es un reflejo tuyo Por tanto Ellos te acompañan Y además te ayudan Para que tú entiendas Quién eres tú Dónde está tu propia luz Esa es la ayuda Que ellos hacen No para que te toque La lotería Ni para que No Esto Esto es una atracción Aquí en el plano físico Evidentemente necesitamos Un coche para movernos Necesitamos una casa Necesitamos alimentos Para comer Esto es así Pero nosotros No tenemos que pedir Para que nos den Todas estas cosas Sino que nosotros Por nuestra propia mente Por nuestra propia vibración Tenemos que saber A atraer Esa abundancia Tenemos que sentirla Primero Tenemos que estar conectados ¿Vale? Conectados con nosotros Conectados con una frecuencia alta Y si tú estás conectado Con una frecuencia óptima Tú podrás atraer Muchas cosas a tu vida Imagínate Si después Los tienes a ellos Pero ellos no te dan La única persona Que crea su propia realidad Es uno mismo Nosotros creamos Nuestra propia realidad La ayuda que tenemos De los seres espirituales Es para que nos conecten Con nuestra propia luz Con lo que somos En esencia Pero ellos no nos dan milagros El milagro O lo que tú tengas Que conseguir Eres tú Con tu propia vida Es saber Es saber Qué es lo que has venido a hacer A la vida Cómo tienes que actuar Cómo tienes que La mente Lo que siempre nos están Estos pensamientos Que tenemos siempre Una y otra vez Una y otra Saber Cómo tenemos que lidiar Estos pensamientos Y sobre todo Estar conectado con el amor La frecuencia del amor La energía del amor Es la más poderosa Que existe Y esta es la que te hace Que te puedas unir a ti A tus guías A tu prójimo A que puedas ayudar Y que puedas Empezar a vibrar Y pedir esa abundancia Que quieres En la vida Porque la tienes que sentir La abundancia Desde ti Y no tienes que creer Que está fuera Porque siempre vamos Como buscando fuera No tienes que creer Que está fuera Es siempre Todo está dentro de nosotros Siempre Siempre Isabel Los guías espirituales Respetan una máxima Que es El libre albedrío De las personas Y normalmente Si no les invocas Normalmente salvo excepciones Ellos no intervienen Pero si es cierto Parece ser Que ellos nos mandan señales Para decir ¡Eh! Estoy aquí Por ejemplo Se dice que cuando vemos Mucho al 1-1-1 O otros números Es que nos están Pues tratando De llamar la atención ¿De qué forma Se pueden comunicar O llamarnos la atención Los guías espirituales Isabel? Sí Hay muchas sincronicidades En la vida Es lo que decíamos antes Entonces Ellos se pueden comunicar Sí que Por números Bueno Es lo que has dicho tú Del libre albedrío El libre albedrío Claro Nos dicen cosas Pero Si no estamos nosotros pendientes Ahí tenemos que tener Una mente consciente Decir Venga Lo ideal es que Desde la conciencia Tú Deliberadamente Tú lo invoques Y tú Llames A tu vía espiritual ¿De qué forma Se pueden comunicar Se pueden comunicar Por números Hay muchas sincronicidades Hay muchas veces Pues sí Los números repetitivos Hay veces Se comunican Generalmente Los ángeles Siempre Hay tres veces Siempre es como Que ves algo Tres veces seguidas Esto es algo Que te está diciendo Estoy aquí ¿Cuántas veces Vas a algún sitio Y a lo mejor O tienes un libro En casa Que no lo leíste Y el libro Por lo que sea Te cae Y de momento Ha llegado el momento En el que tienes Que leer el libro Otras veces Entras al ordenador Igual A lo mejor En el ordenador Quieres Quieres buscar Entras para buscar algo Y te aparece Una página determinada Esto es lo que decíamos Antes también De la vibración Según tu vibración Van a ir apareciendo cosas También Si vas por la calle Por la calle A lo mejor En pancartas O en cosas A lo mejor Un eslogan Que te dice Ostras Me estás diciendo Déjate ya De preocupaciones Que no Y a lo mejor Tú estabas hoy Súper preocupado Por ejemplo Y muchas veces Muchas veces Vienen con personas A veces No te ha ocurrido Decir Uah Me ha venido un ángel Esta persona Es como un ángel Te ha dado un mensaje Te ha ayudado A algo determinado Que has entrado Estás haciendo papeles Y necesitabas una ayuda Y ha venido esta persona ¿Sabes? Estas situaciones ¿No? Hay mucha magia Es como que La magia De los guías espirituales Están Y a lo mejor Entras en un lugar Determinado Esto también Hay que hacer conciencia Para que tú Imagínate Que te vas A arreglar papeles A algún sitio Yo siempre pido Antes De entrar a ese lugar Siempre pido La presencia Pido mi presencia Con ellos Para que me pongan Las personas adecuadas Que me tengan Que ayudar Pido a esos ángeles Y esto ocurre Esto es como magia Te tienes que acordar Esto es de un modo Deliberado Evidentemente Pero Si no te acuerdas Otras veces Claro Puede ser igual Que si tu Vibración En ese momento Ese día No sea muy buena Pues sea todo Un poco fatal Por tanto Tenemos que estar Muy pendientes De estos detalles Porque en cualquier situación Nos están hablando Por los sueños También es un medio Que utilizan mucho ¿Verdad? Sí En los sueños Los sueños también En el sueño Sabes que dejamos cuerpo Salimos ¿Vale? Salimos Pero Yo siempre Y además A las personas que vienen Yo siempre les digo Bueno Siempre que damos un mantra ¿No? Es como que tienes que pedir Ir A tu etérico ¿Eh? No ir a tu astral Porque en el astral Está todo Tenemos que ir A nuestra zona etérica Y ahí en el etérico Tienes que pedir Que te den Información Sobre todas tus realidades Que te hablen Que te hablen Entonces en los sueños O te habla tu alma O te hablan los guías espirituales Además de los sueños Hay una connotación espiritual Muy fuerte Y hay mensajes Muy muy importantes Las personas que se acuerden Que se acuerden de los sueños Yo les diría Que anotaran Que anotaran el sueño Porque hay veces Que se olvida Ahora Si se hace un sueño lúcido Un sueño Que sabes que estás soñando Un sueño importante De estos De que no se te olvidan Ahí hay un mensaje Ahí hay un mensaje Muy 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 importante Ahí hay que prestarle Mucha atención Y la emoción Que transmite el sueño También ¿Verdad? La emoción Que sientes ¿No? Sí Es un mensaje También La emoción La emoción Cuando tú te Cuando tú despiertas Eso es Esa emoción Es sentido Tal ¿No? Sí Es sentido algo bueno Algo malo Porque hay gente que pregunta Pero entonces ¿Es bueno o es malo? A ver Cuando son pesadillas Esto es el propio subconsciente A veces que está muy cargado De mucha información Y entonces la mente Empieza a divagar Pero sí que es verdad Que cuando Hay un sueño importante Tú te vas a despertar Con una emoción determinada Esto Esta emoción Que tú tienes Yo lo que hago Es que los escribo Y después cuando los escribo Siempre Pregunto ¿Cuál es esa emoción? O sea ¿Qué es lo que siento? ¿Cuál es tu sentir? Entonces Si es un sentir Preocupante Que es de preocupación Tienes que prestarle atención Al sueño Porque te están advirtiendo Los sueños son advertencias También Oye Isabel Tú En tu Digamos En las experiencias espirituales Que habrás vivido Tendrás cantidad De anécdotas Muchísimas Pero antes Antes de despedirte Me gustaría No sé Que puedas contar Alguna experiencia así Que te haya marcado Por algo especial O alguna anécdota Relacionada Con el mundo espiritual Que quieras compartirlos Sí Bueno En cuanto a la mediunidad Yo os podría Os podría compartir Una experiencia Que tuvimos Estábamos Guaco y yo En la consulta Con una persona Ontóloga En particular Y venía a hacer Una sanación Pero Ahí en esta sanación Cuando Empezamos A poner las manos Pues digamos Que se despertó Algo Esta señora Ya nos buscó Porque Durante mucho tiempo Había ido A muchos sitios Hasta incluso A sacerdotes Porque Ella tenía Unos seres Que tenía con ella Que ella Ella lo notaba Y lo sentía Pero no había manera De que la pudieran ayudar Entonces ahí Nosotros nos encontramos Con una experiencia Increíble En la cual Esta señora Tenía Tres seres Era Una magia A ver No hemos hablado De las magias Pero claro Hay algo Mucho más allá Perdona que te corte Isabel Cuando hablas de seres Hablas de entes negativos O No Son seres Que han trascendido Que han trascendido Pero no a la luz O sea Que han muerto ¿Vale? Que no están en la luz Y Y hay muchos Trabajos Espirituales De magia negra En la cual Cogen a seres Para hacer trabajos O Personas ¿Vale? O sea Que han muerto Y tienen que estar Como vigilando Este trabajo Aquí Aquí había Digamos Un ser O sea Estos seres Yo siempre digo Que en la luz Y con el amor Que yo Solo pude disolverlos Con el amor Y con la luz No pude hacerlo Y ellos estaban unidos Entre sí Los tres Ahí Y con esta persona Yo después Cuando me puse A trabajar Con ella Me di cuenta De que tenía Estos seres Y tuve que ir Poco a poco Tenían que entrar En mí ¿Vale? Tenían que entrar En mí Para yo poderlos Digamos Desligar Porque estaban unidos El tercero Es el que más costó Pero aquí Es donde me di cuenta Del poder Del amor Cuando este ser Esperaba que yo Lo desintegrara O le dijera Cualquier cosa Y yo solo Le hablé De las cosas buenas Que él tenía Y le hablé Del amor De la energía Del amor Y así Lo pude transmutar Y esta persona Se pudo liberar De todo esto Que llevaban Durante muchísimo Tiempo Cogido Por lo que cuentas Aunque yo ya Lo he vivido Pero bueno Yo quiero que también Lo comportas tú Este tipo de experiencias Te tienen que dejar Agotada ¿No? Isabel Sí Sí Porque esta Por ejemplo En este tipo De experiencias Claro Puedes llegar Hasta vomitar Quiero decir Que cuando el medium Coge esta energía Esto es lo que Al principio te he dicho ¿No? No es bueno Que entren en ti Porque se pueden quedar Estos residuos Entonces Sí que es verdad Que te quedas agotada O tienes que vomitar Porque hay Una energía ¿Vale? Que la coge Que te la coge Por eso siempre digo Que es mejor A la hora de contactar Hacerlo a distancia Para que El cuerpo físico Y además Tienes que estar preparado Tiene que ser Un medio De aporte Que se dice Metafísicamente Es decir Un medio Que esté preparado Para que puedan Entrar los seres Y puedan salir ¿Vale? Y para esto Es muy importante Tu acompañamiento Los guías espirituales Que tienes Porque ellos son Los únicos Que te están Protegiendo Y te están cubriendo En ese momento Esto no se puede hacer Solo Esto ya lo que Lo hemos dicho Varias veces Muy importante No ir a cualquier Persona Y saber exactamente A quien estamos buscando Y porque No solo No solo por la persona Sino por el trabajo Que se tiene que hacer Y por la comunicación Pero sí que es verdad Que yo Yo lo digo siempre Yo estoy preparando Ahora personas Como canales Para contactar Con sus guías espirituales No para contactar Con seres fallecidos Que esto sería Otro tema Así que es verdad Que tú Aunque no hayas nacido Como medio Y eres un canal Y aprendes A hacer el canal Correcto Con tus guías espirituales Claro que puedes Contactar con tu abuelito O con tu hijo Claro que lo puedes hacer Pero se hace Se hace desde otra frecuencia El médium Es que es La persona La cual Pueden pasar Entidades Por él Y esto Pues Hay que saberlo hacer Y hay que tener cuidado También O sea No No tenemos que hacerlo Todo a la ligera Bueno Antes de que te vayas Sí o sí Nos tienes que hablar De tu libro Mensajes de un arcángel ¿Por qué escribiste Ese libro? ¿Qué nos vamos a encontrar En ese libro Isabel? Bueno Mensajes de un arcángel Es un libro Que está canalizado Por Gabriel Por el arcángel Gabriel Es El guía espiritual Que está conmigo Y Él Lo que hace Es que utiliza Mis experiencias de vida Todas mis experiencias Espirituales Para decirle al mundo Que el mundo espiritual El mundo material Están unidos Él Él me iba diciendo Me iba dictando Ahora tienes que contar Esta experiencia Ahora esta otra Esta otra Y en todas las experiencias En todos los capítulos Hay como un mensaje Él al final Desglosa O sea Cómo yo vivía Y después desglosa El mensaje De decir Esto te estaba ocurriendo Por este motivo Hay muchas personas Hay muchas personas Que lo han leído Y dicen Yo me he sentido Muy identificado En muchísimas cosas Que tú contabas Porque al final Es un libro muy sencillo Que está contado De un modo También muy Muy próximo Y muy sencillo En el cual Lo que importa Es Que hemos venido aquí A vivir experiencias Que todo ocurre Por algún motivo Que estamos en nuestro Despertar espiritual Y además Cuanto más seamos Espiritualmente Digamos Cuanto más estemos Ahí en esa frecuencia Nosotros podremos También ayudar En la frecuencia De nuestro planeta Isabel Alguien que quiera Comprar tu libro Alguien que quiera Una consulta contigo Alguien que quiera Algo de ti ¿Dónde o cómo Te puede encontrar? Sí Bueno Yo os puedo dejar Mi teléfono Y mi email Para que se puedan Poner en contacto Conmigo Mi email es Sabel Bernabéu Con X y con B Sabel Bernabéu Arroba Gmail Punto com Mi teléfono Es 00376 362580 00376 362580 ¿Y el libro ¿Dónde se puede encontrar? Isabel ¿En Amazon? No El libro Bueno Yo tenía la página Una página web Pero mejor el libro Que me escriban A mi correo electrónico ¿Vale? Porque nosotros Tenemos una pasarela De pagos También aquí En Andorra Que pueden hacer El pago por ahí Y yo lo enviaría Lo enviaría Por mensajería Bien Isabel No te vayas Porque quiero Que me digas O que ¿Cuál es tu impresión Sensación O qué visión O qué Qué sentimiento Tienes para el 2023 ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Pues lo siento Como cambio Mucho cambio Siento Fíjate Siento Como Que cada vez Somos más personas En el camino En el trabajo De la luz Hay un despertar Importante Las personas Se están subiendo Mucho A este despertar Y yo creo Que va a ser Un año positivo Un año positivo De cambios Hay otra parte De la población Como que Aún tiene resistencias Pero todo Todo tiene que ver Con la mente Y todo tiene que ver Con el ego Tenemos que estar Muy muy pendientes De nosotros A tu pareja A Guaco La semana pasada Se lo pregunté Y también te lo quiero Preguntar a ti ¿Cómo ves Lo de la guerra De Rusia Ucrania? ¿Acabará ya? ¿Qué pasa con eso? Porque la gente Está preocupada Porque Claro Eso puede Desembocar En Otras cosas Más graves Quizá No sé ¿Cómo ves eso? Pues yo lo que Yo intento No enfocarme En estas cosas Yo cuando pido Intento estar En una frecuencia Todo lo más alta posible Para enviar Todo ese amor A esa parte Del planeta Pero no puedo ir Desde la mente No puedo ayudar A las personas Que es lo que a veces Se intenta hacer ¿No? Con la guerra Y demás No tenemos que enfocarnos En la guerra Sino en el amor Y en la paz Si somos Muchísimos Muchísima población Que estamos Enfocados Siempre en esa guerra En esas noticias Y en ese demás Lo que estamos haciendo Es que estamos desviando Todo nuestro potencial De luz En la guerra Por tanto Aquello no va a acabar No acabará No tenemos que enfocarnos En esto Yo diría Enfocaros en el amor Y enfocaros en la luz Y cuando estáis en el amor Y en la luz Estaremos enviando Y disolviendo Toda esta frecuencia negativa Que hay Pues muy buenas palabras Para terminar Esta maravillosa Y entrañable Entrevista Que no Que no es entrevista Porque a mí lo que me gusta Es tener Pues eso Un rato Una conversación amena Y que pueda De alguna manera Aportar alguna luz Algún conocimiento A los A los más de 182 mil Personas Que ya forman Parte de este canal De todas partes del mundo Isabel Ha sido Una conversación Muy bonita Muy llena de luz Y como lo dije Guaco Te lo digo a ti Seguro que no será La última que estés aquí Porque siento Presiento Que tienes mucho Que aportar aquí Muchas gracias De verdad Isabel Gracias Muchas gracias a ti Por invitarme Gracias Gracias a la luz A la casualidad Que no es casualidad Que todo tiene una causa Y estoy súper contenta De verdad De estar aquí Con todos vosotros Un abrazo de luz Cuídate Cuídate Gracias Gracias